Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esas semanas quería presentar unas pequeñas actualizaciones de plantitas que tenía por aquí, que bueno, me parecían muy interesantes. Vamos a empezar con esta de aquí, que es una selaginatia, ¿vale? Pero bueno, también lo llaman como musgo de los árboles, pero luego os pondré el nombre científico, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que era un esqueje muy pequeñito que pensaba que no iba a tener muchas posibilidades de arraigar? Pues bueno, pues ha funcionado fantásticamente. De hecho, mirad, espero que se aprecie por aquí un poquito, está como emitiendo unas mini raícitas por ahí, todo eso, y está, vamos, levantándose bastante. De hecho, mirad, lo que os decía que era como una especie de musgo trepador, digamos. Si mantengo así la tarrina donde está puesto, donde está cerrado con una humedad muy elevada, porque eso está así cerrado, con muchísima humedad, bueno, se mantiene y está creciendo muy bien, ¿de acuerdo? Y en un principio, pues creo que ahora está como muy bien para intentar cambiarlo a este tipo de artefactos que tengo aquí. Realmente esto que os estoy mostrando aquí es una quesera o una tartera para poner tartas o queso y tal, ¿no? Y bueno, mirad que es súper bonita, pesa bastante, ¿vale? Porque es como de así fuerte, ¿no? Es un material pesado. Pero bueno, nos vendría genial para este tipo de cosas, por ejemplo. De hecho, voy a sacar esto así un poquito, porque ya os digo, como mantiene mucha humedad, se puede sacar bastante bien. Me ha caído aquí un poquito, ¡ay! No me pasa nada. Me ha caído, bueno, mirad, aquí tengo también un poquito de musgo puesto, porque este musgo me está aportando a la tierra un montón de humedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sería como para hacer una composición aquí, más o menos, así. Es algo muy sencillo realmente, pero mirad cómo cambia. De pasarlo de un recipiente de esto que no te dice absolutamente nada, pero bueno, era solo para cultivarlo, para empezar el proceso, a pasarlo a este otro tipo de historias. Aquí voy a también poder mantener una humedad muy grande, pero ya mirad cómo cambia todo. Qué bonito que queda. Realmente es, pues, una pieza bastante chula, ¿no? Es como un terrario, pero bueno, mucho más, evidentemente, con, bueno, un poquito más elevado, de un nivel más alto, más, más, muy estético sobre todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería plantear así en un principio. También podría ir muy bien este otro tipo. Realmente es como hacer un jardín de musgos, ¿no? Pero no son musgos realmente. Esto otro también, que sabéis que también lo teníamos plantado aquí, pues también creo que lo vamos a pasar la misma historia. Le hacemos un golpecito aquí y, pues, se ha roto ahí un poquito, pero no pasa nada. Ahí realmente no había planta. Podríamos ponerlo así y también nos funcionaría súper bien. Bueno, ya sabéis que con esto cerrado vamos a conseguir una humedad casi que del 100%. Es verdad que esto no aísla tanto como un tipo de cosita de estas que si realmente clac, haces clac y se queda súper cerrado. Pero bueno, en conjunto puede quedar muy bonito. Esto además, imaginar que lo vamos a adornar luego con algún tipo de piedrecita o algún tipo de cosa y quedaría bastante bien, ¿no? Las solerolias que deciros que también irían, pues, genial, ¿no? En este tipo de historias. Y luego también os quería mostrar esto otro, que ya os digo que es una planta carnívora, pero todavía no tengo muy claro lo que es, porque ya os mostré cuando estaba como un... que estaba echando un poquito de verde, una costa muy pequeña, pero ahora ya está desarrollando la hojita. De hecho, por aquí tiene como unos pelitos, que es donde yo creo que luego aquí va teniendo como una especie como de pegamento en esa punta de los pelitos, que es lo que hace que los insectos se queden pegados, ¿no? Solo tiene una hoja y otro intento de ahí, de nacimiento de otra, pero la verdad que está yendo bastante bien, ¿no? Lo tengo en una zona fresca porque este tipo de planta también requiere un poquito más de frescura en el ambiente. Espero que se coja bien ahí. Os lo voy a acercar aquí para que veáis. De hecho, a ver, a lo mejor con un poquito de suerte hasta se pueden ver por aquí como las gotitas esas, ¿no?, que os digo que quieren. Si no, ya os pondré también algún tipo de fotografía para que se aprecie mejor, ¿vale? Bueno, pues esto era un poquito lo que os quería mostrar. Bueno, ya progresando también, mirad aquí también, tengo este geranio que ha empezado a florecer. Ya sabéis que os he dicho que yo mantengo ya muy pocos geranios por el tema del taladro, que es esta especie como de mariposa que te pone huevos en los tallos, lo va perforando por dentro y tal, sabéis que no. Pero esto es de olor, que ya hicimos reproducciones, bueno, que hice reproducciones, por cierto, de ellos, ya os lo mostraré en otro capítulo. Este parece que no le afecta a este tipo de plaga, ¿no? Y ahora echa una flor muy pequeñita, como veis, súper pequeñita, muy delicada, pero se ve claramente que pertenece a la familia de los geranios. Y la verdad que huele también bastante bien, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí. Y bueno, pues esto es más o menos lo que os voy a mostrar, aunque vamos a seguir viendo alguna cosita más. Venga, pues vamos a seguir viendo más cosas. Bueno, pues aquí seguimos mostrando más cositas, porque este capitulito donde vamos a meter más actualizaciones, ahora nos viene muy bien porque llega la primavera y empieza todo pues a resurgir y todo a crecer. Y es un buen momento para mostrar éxitos y también algún fracaso, ¿no?, que hemos tenido, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, vamos a empezar por cosas chulas, como mirar, que sabéis que yo os la he enseñado varias veces, la siraya, la espina de Cristo en versión gigante. Pues bueno, mirad ya que tiene la flor toda su coloración, ¿no? Y la podemos comparar, pues, por ejemplo, con esta otra, ¿no?, que es una flor mucho más pequeñita. Y mirad la siraya, qué tamaño, ¿eh?, una y otra, ¿no? Está perfecto. Sí que es verdad que esta de aquí tiene un tonito como verde también en la floración. Pero bueno, la verdad que está súper chulo y que ahora es eso, el momento perfecto cuando van a empezar a florecer y mirad qué bonitas, ¿no? Además, ya os digo que es una planta que, aunque esta de la siraya, tanto sol, tanto sol, yo no le ha ido tan bien. La pondría un poquito más entre sol y sombra, ¿de acuerdo? Pero bueno, que también aguanta su sol, ¿eh?, como todas las espinas de Cristo. Y bueno, también ahora, bueno, ya os acordáis que hicimos una plantación en uno de los capítulos de pasifloras, ¿no?, que los tenía las seis que hice, los seis esquejes. Después de los seis esquejes, parecía que iban los seis para adelante, pero tres de ellos se me han ido. Me he quedado con tres. Esta es una a la que os saco, que mirad aquí qué tallo está echando, ¿no? Esta es una violácea, es una pasifloras violácea, de las que echa una flor de un color violeta bastante intenso. Y bueno, pues esta hemos tenido suerte. No ha sido un mal porcentaje, realmente, de seis esquejes que hicimos, hemos conseguido la mitad, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero por lo menos esta que tenemos está bastante bien. Y también, siguiendo con las pasifloras, pues mirad, esta es la Tulae, que ya las he quitado del plástico, que la hice hace mucho tiempo, ha tardado mucho realmente en enraizar, pero bueno, mirad ya, que ya tiene aquí su tallito, y bueno, pues que hemos conseguido por lo menos recuperar esta especie que fue el primer pedido este que hicimos a Alemania, a un vivero de Alemania, y la perdí, la original que vino, ¿no? Pero bueno, ahora he conseguido el esqueje, y ya por fin parece que tira. Tengo otro esqueje también de Tulae, pero está todavía con bolsa de plástico, porque no le veo todavía el crecimiento, entonces lo voy a conservar. Y bueno, por aquí ya también van sacando raicitas y todo eso, ¿no? Y bueno, por lo de que llega ya la primavera y que vemos que todo empieza a brotar, mirad también esto, qué curioso, que simplemente un tallito de poinsettia o estrella de Navidad que se me partió, lo metí en agua, en agua con leca, simplemente con bolitas. Y bueno, pues ha tirado. Esto que veis aquí es un intento fallido, es un trocito muy pequeño de pasiflora que lo metí ahí en agua, digo, a ver si tira algo, pero evidentemente no ha tirado nada. Pero bueno, mirad cómo ya ha llegado la primavera y cómo se ha comportado realmente el tronco. Ha secado aquí esta zona de aquí, pero lo ha sellado él mismo y ya empieza a brotar por aquí, ¿no? Lo voy a dejar todavía en agua, está solo en agua con la leca. Y más adelante, ahora que viene el calor, también es un buen momento para que emitan raíces. Y ya lo pasaremos a tierra, pero más adelante. Y bueno, pues mirad también este intento de bonsai que tengo aquí, que es una morera. Bueno, pues también ya le ha llegado la primavera y mirad ya cómo está tirando todas sus hojitas, todo tal, bastante bien, ¿de acuerdo? Y también quería presentaros aquí las rosas del desierto que han pasado ya la etapa, esta crítica. Bueno, estas son de semilla que me la regalaron mis amigos Encarna y Juan Carlos de Murcia. Y bueno, mirad, porque sabéis que yo planté, pero salieron, pero no me llegaron a ir bien, ¿no? Y estas son de ellos, de su plantación que ellos hicieron. Ya ha pasado el invierno, donde las he tenido en una zona más recogida, más oscura. Han perdido muchas hojas, sobre todo estas más pequeñitas. Pero esta, la grande del todo, está bien. Ahora ya es el tiempo perfecto. Ya hemos pasado este tiempo crítico porque muchas veces este tipo de plantas llega el invierno, las pasamos a interior o tal, no sé cuántas, ya empiezan a ir mal y algunas se pierden, ¿no? Pues yo las he podido conservar las tres y ahora ya que viene todo el buen tiempo, ya van a ir a la calle, a su sol y a que sigan creciendo, ¿de acuerdo? Y también ahora os quería mostrar esto de aquí que diréis, ¿pero esto qué es? ¿Una maceta vacía? Pues no. Estos son los calarios, ¿vale? Que de hecho ya están empezando a hacer, no sé si se va a poder recoger aquí, pero aquí justo tiene un pequeño nacimiento. Ahora ya, a partir de abril que estamos, marzo-abril, aquí es más o menos, ya hay que empezar. Los calarios les cambié la tierra, tienen tierra nueva para que empiecen a funcionar bien. Yo ya sabéis que los calarios fueron mi descubrimiento del año pasado. Pensaba que era una planta muy tropical, bueno, que lo es de hecho, pero aquí se ha dado muy bien. Tolera sol, porque quiere un poquito de sol para conservar sus colores y todo eso, y me fue muy bien. Entonces ya cambié la tierra y he empezado a regar. He empezado a regar poco, tampoco sin pasarnos, pero que ya la tierra al tacto tenga cierta humedad. Ya empieza el calor y va a empezar ya a vegetar, y a ver si este año van tan bien como fueron el año pasado. Pero bueno, ya os iré poniendo, como siempre, fotos. Bueno, fotos y actualizaciones, como hacemos. Y aquí os quería presentar otra planta que he recuperado, que es una brigganas, briggamia se llama. Es el nombre más complicado del científico. Realmente yo la conozco de toda la vida por palmera de Hawái. Esta palmera de Hawái, que las llaman, es una especie como de planta crasa, ¿no? Que llega a echar una flor aquí amarilla que huele muy bien. A mí me recuerda un poquito a las plumerias. Posiblemente a lo mejor pertenezca a la familia de ellas, o esté relacionada en algún... A la familia botánica me refiero, ¿eh? No es una plumeria, pero en cuanto a parecido de floración y de hoja y todo eso su comportamiento, para mí me es bastante similar. Esta es una planta, ya os digo, que yo la tuve durante muchos años y conseguí tener un tamañajo así, echaba sus flores. De hecho, creo que conservo alguna fotografía de las flores, pues la pondré por aquí ahora. Y es una planta que siempre, de esas plantas fetichas, que siempre la tienes ahí con un cariño especial. Y me funcionó muy bien durante mucho tiempo, hasta que me llegó un verano que se me fue la mano con los riegos, regué, empezó a llover y tuvo un exceso de humedad. Con lo cual se me pudrió todo el tronco y después de, por lo menos yo creo que la tenía 5 años, se me fue, se me murió. Entonces, bueno, pues esta la encontré hace poquito, a muy buen precio, y me iba a traer dos porque sabes que yo tengo esa manía de traerme dos o traerme las que pueda, ¿no? Pero dije, no, tráete una, empieza a adaptarla, ahora está perdiendo alguna hojita porque esto venía directamente de un invernadero totalmente diferente. La tengo en la sombra bastante absoluta, pero es un sitio claro, rodeado por otras plantas. Me va a ir perdiendo alguna hoja de la de abajo, que también en cierto modo es normal porque mirad que tienen por aquí estas cicatrices porque va desarrollando, pues eso, un tronco, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, en cambio todas estas de por aquí, mirad, tienen muy buen aspecto, se están abriendo y bueno, pues ya sabéis, voy a controlar muchísimo el riego porque es lo que le va a hacer daño a esta planta, un exceso de riego. Es una planta, ya os digo, que para mí tiene mucho, o sea, me gusta mucho, es especial para mí. Sí, aparte son unas plantas que realmente en Hawái, en su lugar de origen, están en peligro de extinción, ¿vale? Pero se han puesto de moda ahora como planta para cultivarla y todo eso más que la venden con el tema de que estamos haciendo conservación, más o menos, y todo eso, ¿no? Y bueno, pues son plantas que en su estado silvestre están en peligro, ¿no? Y bueno, pues si las podemos mantener, pues la verdad que son bastante bonitas, son muy chulas, ¿no? O sea, así como... Bueno, mi madre cuando las ve dice que parece una lechuga, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver con una lechuga. Bueno, quizá las hojas, una celda, pero bueno, es diferente, ¿de acuerdo? Pues eso, la palmera de Hawái, ¿no? Que os digo, que de normal suele tener un precio más elevado, pero esta la conseguí por, me parece, por unos 6 euros, y mira, por aquí lleva el precio, unos 6 euros, que estaba bastante bien, ¿no? Con el tamañito que tiene, porque también es verdad que tiene un crecimiento muy lento, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso al final siempre encarece el precio final, ¿de acuerdo? Bueno, pues, con esto ya más o menos vamos a... Bueno, estaréis viendo también aquí detrás que todavía siguen en floración las fresias, pero, pues lo que os digo, que un poquito más de una semana dura la floración, pero ya empieza a decaer, ¿de acuerdo? Pero, como en este año esta maceta plantea un montón de... Reuni todos los pulvos que tenía, porque al final era como una locura tener un montón de macetas, ahora aquí unos jacintos, ahora aquí no sé cuántas, y lo planté todo junto. Entonces, aquí se va a pasar ya la floración, aunque todavía le queda un poco, todavía está estirando la de las fresias, y va a empezar esta otra que tengo por aquí, a ver si lo podemos acercar a verlo, que bueno, que está saliendo aquí, que la llaman lágrimas de la Virgen, pero realmente es un... Odontoglossum se llama, Odontoglossum, creo. No, Ornitogalum, perdón, Ornitogalum, Ornitogalum, Odontoglossum es una orquídea, Ornitogalum, que es una flor blanca que tiene cierta olor, ya solo... Bueno, no, cierta olor, no tiene un olor bastante que se nota, es una buena olor, como dulzona, ¿de acuerdo? Y están aquí floreciendo, con lo cual, al final en esta maceta, lo que hemos conseguido es eso, que se vayan escalonando todas las floraciones. Empezamos... Primero aparecieron Narciso, porque abajo hubieron... Había algún... Primero Narciso, luego Jacinto, que tenía también alguno, pero una floración muy pequeña, porque ya la cebolla en sí era muy... El bulbo era muy viejo, pero bueno, empezamos eso. El Jacinto, luego los Narcisos, que tuve floración ahí dentro, y también las Fresias, y ahora ya pasamos a los otros, a lágrimas estas de la Virgen. Con lo cual, bueno, pues las macetas, la verdad que tira muchísimo más, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, esto es más o menos lo que os quería, estas actualizaciones, así como de primavera, que os quería mostrar, y nada, pues lo que os gusta la semana que viene, que habrá más capítulos, por supuesto. Y nada, lo que os digo todas las semanas, que le deis a me gusta, si os ha gustado, que os suscribáis al canal, que nos falta un empujoncito ya, para llegar a los mil, casi, madre mía, os parecía como imposible, pero nos falta un poquito, para llegar a los mil, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por vuestros comentarios, y por vuestra ayuda, porque si vosotros al final, tampoco hubiéramos conseguido esto, ¿no? Que bueno, pues que deseamos mucha más gente, ¿de acuerdo? Venga, pues así, nos vemos la semana que viene, venga, chao, hasta luego.